Hola, 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 bienvenidos al vlog de... Bueno, chicos, estoy un poco de fan de Pol... Le he dicho cosas bonitas a mi y dolor también, porque como sabéis, soy fan de Polvadía también, hace cuatro años, igual como de Edu, bueno, a él un poquito más, pero a Pol lo conocí un poco más antes, en Ganermanovil 7. Y bueno, chicos, a ver si en verano puedo ya dejar grabar la alhambra, pero no sé si a los youtubers nos dejan grabar allí. Y bueno, pues gracias por verme, si os gusta mi contenido, dale un me gusta, suscríbete si eres nuevo a la comunidad tigre, que no somos malos, la comunidad tigre, no nos metemos con nadie, no nos creemos las mentiras. Y bueno, chicos, pues gracias por estar ahí siempre, luego bajaré un monedio de Kera, y nos vemos en el próximo vlog. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!